Hace 36 años soy consultora. Gracias a eso he sacado adelante a mi esposo y a mis hijos. Me he permitido tener a mis hijos, criarlos y poder ser una consultora independiente también. Gracias a mi trabajo como consultora, pude renunciar a mi otro trabajo y así independizarme como diseñadora de modas. ¡Feliz día a todas las mamás que muestran su valentía diariamente! ¡Feliz día, mamá valiente!